El Ministerio de Salud realizó el Congreso Nacional sobre Medicina Popular, accidentes caseros y personas enfermas en el hogar, dirigido a identificar todos esos potenciales peligros que podemos tener en nuestras viviendas. Hay que conocer medidas preventivas y también qué hacer cuando se nos presente una situación de esta naturaleza. Y en este Congreso se van a tener intercambios de experiencia entre los líderes comunitarios, como también entre el personal de salud, los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, etc. y también médicos especialistas que nos van a hablar sobre este tema, como son los pediatras, los internistas con especialidad en adultos mayores, que nos van a hablar qué medidas tenemos que ir aplicando para evitar o reducir estos accidentes que pueden llevar hasta la muerte. El principal objetivo es que desde la misma comunidad conozcan todos esos peligros que se pueden tener en el hogar y de esta manera tratar de evitarlos. Dándole charlas a las familias por individual, las visitamos casa a casa o lo hacemos en conjunto, reunimos un conjunto de mujeres donde comenzamos a darle charlas, tanto a mujeres como a ancianos, porque sabemos que nuestros hijos, por lo económico, las madres, la mayoría trabajan, entonces quedan con los abuelos, con los tíos, entonces en ese ámbito nosotros echamos a andar la prevención de accidentes. Los accidentes caseros principalmente afectan a niños menores de 5 años y adultos mayores por encima de los 60. Con imágenes de Gustavo Blanco, Mario Campbell, Noticiero 6.